Martín Acero está con nosotros en el piso. ¿Qué haces Martín? ¿Cómo va? Bien Tomás. Buenas noches. ¿Todo bien? Un gusto. Bien, todo bien. Muy bien. Bueno, ¿cómo te sentís como candidato a presidente? ¿Cómo estás? Bien. ¿Sí? Sí. ¿Estás seguro? Sí, por supuesto. Vamos a pasar las pasos, meternos en el debate presidencial y a partir de ahí vamos a amplificar el poder de alcance de la reconstrucción de la tercera posición de justicialismo en la Argentina, que ha sido abandonada hace por lo menos 30 años y a partir de este momento con una propuesta de tercera posición que se trata de nacionalizar el comercio exterior mediante la Marina Mercante, para lo cual tenemos 4 proyectos de ley con Estado parlamentario desde hace algunos más de 20 años y algunos 10. ¿Hay chance de esto, Martín? Sí, por supuesto. No solamente hay chance, sino que es necesario. Nosotros tenemos hoy... Una cosa es que sea necesario, que yo también coincido con vos, y otra cosa es que haya chance. Estados Unidos ha armado el panorama electoral, ha sacado la carta y ha puesto a todos los candidatos, ¿no? Digo, ¿te cuesta pelear contra eso? Son los candidatos de la Embajada, creo que somos la única lista de tercera posición, y todo lo demás son distintas variantes de la Embajada norteamericana, con distintas colectoras, y lo que estamos expresando nosotros es, si hoy el contrabando de las exportaciones está entre el 30 y el 40% de la actividad, si nosotros estatizamos los puertos mediante un instituto argentino de promoción del intercambio del siglo XXI, que realice importaciones y exportaciones, proyecto de ley que está con actual Estado parlamentario en la Cámara de Diputados, y que si somos gobierno lo realizaremos por decreto, en este sentido nosotros podríamos eliminar las retenciones al campo, dado que blanquearíamos la actividad mediante la estatización de los puertos, y además mediante la Marina Mercante de Bandera Nacional nos apoderamos de entre el 15 y el 30% de la facturación final de las exportaciones argentinas, que están cerca de los 90 mil millones de dólares, a través de la renta comercial, que hoy está en manos de las multinacionales del comercio exterior. Mediante el derecho de reserva de carga, que es el derecho a transportar de las naciones, el 50% de las importaciones y exportaciones en buques de bandera nacional. Esto es lo que la Argentina tiene que hacer ahora. Yo coincido de nuevo con vos, y sos uno de los... Te diría que el único... Moreno también toca temas en profundidad, la verdad que hay gente que le está poniendo y habla de estos temas en profundidad. Ahora, lo que vos acabás de hablar es realmente de lo que tiene que hablar la política. Es más fácil decir que hay que quemar el Banco Central, o vamos a cagar a cuetazo a la gente, que es lo que está diciendo, y creo que llega más fácil el otro mensaje. ¿Cómo hacés para que eso que acabás de decir vos, la gente pueda entender, primero, que la embajada es la que está mandando en el país? La gente no cree que Estados Unidos pisa en este país, que es un país hipercolonizado, digamos. Y después, esto que vos estás diciendo, digamos, defender la soberanía, defender los recursos naturales, defender lo nuestro, que es la riqueza, nada más y nada menos. ¿Cómo hacés para explicarlo? Bueno, mediante tu invitación en este canal, ayuda mucho a propalar esta idea. Igualmente, Lourdes Suazo, también colega tuya. Sí, 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 claro, acá. Que aquí pudimos también expresar el plan de pleno empleo. ¿Cómo alcanzar para decretar la Argentina libre de desocupados en un ciclo de gobierno de 4 años? Terminar con los 5 millones de desocupados con trabajo industrial a partir de la sustitución de importaciones industriales. Sí. Nosotros, para determinar que la embajada norteamericana y el Foreign Office inglés conducen la Argentina, hay que ver nada más que en la provincia de Tierra del Fuego, el gobierno provincial y el gobierno nacional permitieron la instalación de un radar británico de la empresa Leo Labs. Este radar no es algo, si, para decirlo en criollo, el sábado estuvimos en el concierto de Ricardo Iorio conversando con él en Camarín. Sí. Si tuviéramos que decirlo en sus términos. Si nosotros los giles trabajadores de la patria nos enteramos de que se instaló en Tolwin un radar británico, ¿cómo el gobernador, el ministro de Defensa y el presidente de la Nación no están al tanto que tienen mayores medios que nosotros? No, sí, no había. Están autorizados. Porque le bajaron la trifásica para poder instalarlo. Es un radar de potencia que opera con corriente trifásica, no opera con 220. No, no, claro. No es una radio. No, no, la licuadora. No es una radio. Entonces, y se le bajó la línea de internet para que pudieran, la fibra, para que pudieran controlarlo a remoto desde Inglaterra. Segundo, recientemente Massa ha sacado el Prime Minister del abdicante Alberto Fernández, acaba de presentar una resolución para Alachevron, con la cual ya se firmaron los contratos de explotación de vaca muerta por gas y por crudo, se le ha grabado con una alícuota de apenas el 8% a las exportaciones. O sea, los norteamericanos y los ingleses se llevan el petróleo y el gas argentino. Y dejan el 8%... Dejan solo el 8% en la Argentina, pero recientemente Massa quema a la Argentina para alcanzar... O sea, el electoralismo es lo peor que hay en el país, porque para alcanzar una candidatura queman la nación. No, pará, pará, pará. Massa es el candidato de Chevron. ¿Vos sabías que de la Sota era uno de los hijos directos de Chevron? Y le acaba de sacar el 20%, o sea, sobre el 20% del total de las exportaciones, no pagan ni siquiera la alícuota. O sea, que tienen un descuento del 20% sobre el 8%. ¿Pero por qué? Porque sirven a los Estados Unidos de Norteamérica. Son empleados de la Embajada Norteamericana. O sea, que lo del gasoducto y todo esto, digamos... El gasoducto tiene como objetivo abastecer a la burguesía paulista de energía barata y abundante de origen argentino. Entonces es totalmente inconveniente el Mercosur en este momento y la relación que tenemos. Hay que reformularla. Hay que volver al ABC de Juan Perón, Argentina-Brasil-Chile. Hay que unir al Cono Sur y volver a la política como plantea el gran filósofo argentino Alberto Vuela. Hay que volver a la política, a la geopolítica del rombo, que tiene que ser la unidad entre la Argentina, Perú, Brasil y Caracas. Esto para empezar. En esa unidad continental nosotros, con la reserva de carga marítima, podríamos constituir una flota mercante de las 33 naciones de la CELAC, donde poder darnos el apoyo mutuo para las exportaciones e importaciones y nacionalizar continentalmente el dominio sobre el comercio exterior. La sustitución de importaciones nos permitiría lo siguiente. Vos fijate que nosotros tenemos hoy un Producto Bruto Interno que se expresa a través de la inflación de los organismos como el Ministerio de Economía, que presentan un Producto Bruto de 450 mil millones de dólares. Es un poco mentiroso. Es menor porque la Argentina se achicó. Estamos en un poquito más de 350 mil millones. Lo real. En esto, el gasto público argentino, el presupuesto nacional, es de apenas 54 mil millones de dólares. Es un octavo del PBI. O sea, del producto que el país genera. Las importaciones argentinas, nosotros obtenemos 80 a 90 mil millones de dólares por las exportaciones, por la cosecha principalmente. Pero se queman esos dólares en importaciones industriales. Si nosotros sustituyéramos para alcanzar los 5 millones de puestos de trabajo un promedio salarial de 1.200 dólares por operario, que es el promedio que los torneros argentinos hemos ganado siempre, los técnicos mecánicos en máquinas y herramientas, siempre estuvimos con una pauta salarial de 1.200 dólares por mes, hasta que Alberto Fernández de Kirchner destruyó la pauta salarial de la tornería argentina. En este sentido, nosotros tendríamos, en sustitución de importaciones, 28 mil millones de dólares libres por producir lo que Argentina exporta. O sea, sustituyendo un tercio de lo que el país importa del extranjero, alcanzaríamos el pleno empleo y esas divisas, esos 30 mil millones de dólares quedarían disponibles como riqueza nacional. Quiere decir que la sustitución de importaciones no solamente alcanzaría el pleno empleo, sino que podría agregar un 50% más de divisas disponibles para aumentar el presupuesto de la Nación Argentina. Una pregunta que te quiero hacer que me parece que es importante. ¿Cuánto tiempo vivirías si sos presidente de la Nación? ¿Cuánto tiempo vos crees que podés vivir? Posta te lo digo, ¿eh? Mirá, hace poco planteé unos tipos que son muy picantes, ¿no? Tipos que conocen la realidad Argentina pleno, te dicen quiénes son las caras de la CIA en la Argentina, qué empresas la van para la CIA, cómo y de qué manera, cómo espían, cómo está la situación, quiénes son los que van a la embajada, dónde se reúnen los nexos de la embajada con determinados dirigentes políticos. Y digo, bueno, loco, vamos, empecemos, lo grabemos, lo mostremos, empecemos a mostrar esto. De hecho, hemos accedido a una investigación que hizo el FBI por lavado de activos de las cuevas, que lo vamos a mostrar. Y los tipos me dicen, no, yo quiero seguir viviendo, maestro. O sea, no me meto en esa. Ah, bueno. En ese materialismo no se puede conducir la Argentina. La Argentina requiere de una conducción espiritual que comprenda que Margaret Thatcher en la década del 80 dijo, las privatizaciones, la flexibilización laboral y todas las reformas económicas con las cuales vamos a someter a la clase obrera mundial, incluso la de Inglaterra, es apenas el plano material de lucha, dijo Thatcher. Bueno, mirá. Thatcher dijo, vamos por el alma de las personas. Entonces, nosotros tenemos que concebir de que para conducir la Argentina no hay que tener miedo a la muerte. Los que somos cristianos y creemos en la resurrección de los muertos, no tenemos ese problema porque cuando Dios nos llame, nosotros iremos al reencuentro con nuestro padre. No tenemos ningún conflicto con poder poner en riesgo nuestra vida en la liberación de nuestra patria. Martín, te leo los mensajes que están llegando al canal para vos, ¿no? Sos el único cuadro con proyectos nacionales reales de trabajo, nacionalización de cargas, transporte, trenes, etc. Después, Sergio, dice gracias por animarte a invitarlo a Martín. Felicitaciones, marcando la diferencia con la mayoría de los sobreperiodistas. Después, dice otro por acá, en el norte tenemos el corredor biocénico del Norte Grande, tenemos más cerca, además de países limítrofes, hermanos, un futuro de desarrollo enorme, es donde San Martín Belgrano lo querían. Gracias, Martín, gracias por haber venido en serio y, bueno, si tenés proyectos, si tenés cosas para mostrar, acá tenés un espacio. Te agradezco mucho y volveremos cuando nos invites. Dale, perfecto, gracias, Martín. Martín Ayerbe, precandidato a presidente. Hugo Rodríguez, precandidato a vicepresidente. Proyecto Joven, lista 94B. Place wordpress, y,